En este nuevo vídeo vamos a practicar la comparación de números. Estad muy atentos para poder practicar después en casa. Ahora vamos a trabajar los signos que vimos hace ya unos meses en clase. Menor que, igual o mayor que. Acordaros que estos signos van y se quieren comer a quién? ¡Al más grande! Entonces vamos a comparar números. ¿Qué número es este? El 10. ¿Y qué número es este? El 3. ¿Quién sabe decirme qué número es mayor? ¿El 3 o el 10? Muy bien, el 10. ¿Qué signo tendré que poner? ¿Este? No. ¿Igual? No, no son iguales. ¿Mayor? Sí, porque se quiere comer al grande. Entonces, ¿qué diremos? Que el 10 es mayor, ¿veis con la boca abierta hacia el 10? Que el 3. ¡Bien, chicos! Vamos a ir viendo otros números distintos. Vamos a poner el 5 y el 9. ¿Qué número es mayor, el 5 o el 9? ¡El 9! Entonces, ¿qué signo tendré que poner para que sea? Bien, el 5 es menor que el 9. ¿Por qué? Porque el signo se quiere comer al grande. Ahora, ¿qué número es este? Muy bien, el 7. ¿Y este? El 7. ¿Qué signo voy a poner? ¿Hay alguno que sea más pequeño o más grande? No, muy bien. Son iguales. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más difícil. Tenemos el número 5 y el número 28. ¿Qué signo tendré que poner aquí? ¿El 5 es más grande o más pequeño que el 28? Muy bien, es más pequeño. Entonces, el signo va a ir y se va a abrir hacia el 28. Y esto lo leeremos así. 5 es menor que 28. ¿Queréis que probemos con otros números? Venga, vamos. Esto se está poniendo cada vez más difícil. ¿Qué número es este? 72. Bien. ¿Y este? Voy a cambiarlo. 49. ¿Cuál es más grande? El 72. Entonces... ¡Ajajaja! Y diremos que el 72 es mayor que el 49. ¡Fenomenal! Para jugar en casa a comparar números, podéis utilizar numicom, base 10, garbanzos, lentejas, pinzas, juguetes... Hasta podéis construir cartas y escribir números. Para poder jugar a un juego que se llama guerra, cada uno saca una carta y rápidamente tenéis que decir qué número es mayor o menor o igual, según las normas que pongáis.